El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ratificó el apoyo de la Federación a Michoacán, sobre todo en materia de seguridad, orden social y educación. En el encuentro en la Ciudad de México, Osorio Chong, dijo que el interés y el compromiso del gobierno encabeza el presidente Enrique Peña Nieto en elaborar y ayudar a Michoacán política y financieramente en temas que impacten el beneficio de la población y el desarrollo del Estado. El secretario de Gobernación expresó que sigue de cerca la problemática social y educativa que vive Michoacán, por lo que en estos temas y la seguridad, el gobierno federal va de la mano con el de Michoacán. El gobernador Jesús Reina García expuso que existe una comunicación permanente con el secretario Osorio Chong a fin de emprender acciones conjuntas que den respuesta a las necesidades de Michoacán. Reconoció la apertura y disponibilidad del titular de la CEGOP y dijo que el interés del gobierno estatal estrechar la coordinación de la Federación y otras de sus dependencias gubernamentales. Con información de redacción, informa Cosar TV.